Yo creo que se puede pegar hasta allá, ¿no? Take off Cabellos de barco, pues Es que no se porque el mundo me esta mostrando la velocidad ¿Y las baterías cuánto se demoran para cargarlo? Una hora Cada una Si lo ves ahí al frente Pero se cargan... Lucas Que no se ve Ah, es por la luz Por aquí en la pantalla no he visto el barco Ah, si ya lo capta Para abajo Está aquí Ah, ¿lo puedes mirar lo que es? No... Ah, yo lo hago... Hago zoom Ah, vealo ahí, ese es ese punto blanco Dice que tiene eso con ninguna encima, pero no... Que chumba... No, es que esta hipacompleto Todavía lo ves Y ya que por allá hay un yate que esta pasando por ahí al fondo ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ahí vivo barco Pues yo voy a elevar un poquito Yo iba es que a 20 metros Veo una vez dentro de estadía No, pero si un barco está en la mierda Se ve aquí, par Sí, mira aquí ¿Cómo se ve de cerquita? Vean acá hasta atrás, 3 kilómetros ¿Sí? O dos kilómetros a uno No, Nea, mira 790 metros No, Nea, ¿le llegó? Ya que me devuelvo más bien y... Voy por el mar Parece que se ve muy lejos ¿Se marca lo que diga? Sí, va a llegar ¿Y no marca la distancia? Sí ¿Cuál distancia esta? Un kilómetro de a metros No, pero a la distancia del barco No, ojalá Que chumba, sería muy loco Eso ya sería un jet No sabe que me voy a devolver Bueno, pues el que va a salir este año Me va a hacer una chimba entonces Este está bien chimba Me voy a devolver así Me voy a elevar... Él es el día de una toma de chimba A esta parte Uff, que bonito que vean Como se ve un rato de la zona ahí Una foto que... La merece Se está elevando ahí, ¿no? 200 metros ahí Es cuestión contra el sol Entonces no se ve para atrás ni... Uff... Se está elevando ahí, ¿no? Chimbas de mar Como está el serenito, ¿no? No Uy, me queda poco Espacio Sí, pero bueno Uff... Mira que foto veo... Uff... Mira que foto veo... Sigue subiendo... No... Lo voy hacia allá para adelante No lo subo más Es que ya tan alto no me va tan rápido tampoco Está más viento... Esa foto ahí también está guapa... Esa foto ahí también está guapa... ¿Qué día es? ¿Jueves? Viernes Hoy es viernes Ay marica yo tenía que ir por el carnal de salud Ay nu... Ay... Como que ya es viernes Bueno ya oye, el bebé Me descarga del saludo Pero también está costado ahora Estas fotos ahora Creo que no se quería ver a... Mierda ¿Tú ves ese barquito ahí? Sí que estaba acá Se ve de ahí ¿Este? Claro, ahí abajo Vamos a pistearlo Ya ves que están haciendo oscuro Estoy muy alto todavía No, ya lo tenemos que ver a nuestro... Y ya justo le va a caer encima del barco Que chimba, mandale el video al hombre Que le va a pasar otra La estas bajando No vas a zarar, no? Ahí saco una escopeta de maricuno, no baja Pasale por delante Que chimba de todo, madre Que chimba hay los dos Es esta chimba Y lo otro que es una lancha rápida Y lo otro que es una lancha rápida Lo estamos vigilando, piro Como estos llevan droga Esa lancha está rara, vigílala Ya ves para donde vas, marica Pa' ir a la cobras pa' que Ay, marica Esas pescadoras son las que debes de llevar cada rato hachis y maricadas, no? Seguro Esas lanchas que no las controlan nadie Salen a la hora que quieren a pescar o a la noche Se cogen Mmm A ver A ver A ver No se cuadrares Yo creo que es la pantalla del teléfono la que está brillando tanto, huevón Se abrieron Se abrieron, se abrieron Se abrieron Se abrieron Se abrieron No, claro No, claro Es que aquí todo se ve cerquita, huevón A ver Ese maricamo Es porque es maricamo Se van muy lento En el aeropuerto tienen que? Halcones o no sé qué Que los bajan? Si Lo cogen Y ya ellos lo pueden bajar Lo manejan ellos con el... Que chido Ahí todas esas cosas con las que le detecan Este es una fronteriza Es una tarra Es dos así Es un mal Que pillada, huevón Ah, pero claro Necesitan esos Si no cualquier marica Mete ahí un dron Y así Claro Te imaginas en un motor de eso Haces un pego Lo hace, pero esa gente Ya tiene que estar esto ¿No? Uy eso va a ser una vuelta, parce Yo creo que dentro de 10 años ya se acabó Ya no hay privacidad de nada Todo el mundo A ver Claro, papá El dron, tu cara es perizal, sale el dron. ¿Vas a camillar el dron? Ahora lo tenemos abajo, me dice que aquí se va de uno. Ay, el mechiri quiere prenderlo. ¿Qué pasa? De aquí escucha, marica. Bájale un poquito para allá en la playa. La playa. De los ahí, azarando. Perseguida de marica que está corriendo. Ponenlo a correr. Pero es que si lo hago muy cerquita, pronto me voy a tirar a la tierra. Y me da los ojos. ¿Y quién es ese? Ay, marica, hay gente ahí. Hacenle un zoom. Para esto, por favor. 100 metros. Ay, son dos chismitas. Si vale, chicos, pues no tenés un emoticón. Mira, mira, mira. Acércalas. Ah, pero ¿qué pasa? Ah, mira, están saludando. Pero no se puede acercar. No las puedes acercar. 115 metros, Pilar. Ya no le hace zoom. Parse, no me quiere. Te perdiste. Parse, sí. Ahora. Parse, no sé por qué no me hace zoom. ¿A dónde? Ah, dice que no deja. Ah, vale. 115 metros de alto, ¿no? No, marica. ¿5 metros? Sí. Uy, marica. Ahorita. Ya, Sara. Ya, ya las desacomodaste. ¿Qué es eso que está gritando? Este, este. Este, también lo tengo localizado. Véalo, 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 véalo. Mira, andate para sonsear a ver qué tal, ¿no? Ay, qué tal. Así, para allá. Esto es chimenea, lo de la cocina. Sí, eso es chimenea. Se piensa que no va a llegar, para darle pata, ¿qué? No, no sé. Sopralo. Un dron. El último, el Pantone. No, el, 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 el... ¿Cuál? Maipro, Maipro. Maipro, el Maipro. Mavic. Mavic Pro. Mavic, Mavic. ¿Cómo? Mavic Pro. Mavic Pro. Yo sé quién es eso, ¿no? Oye. Nuestro, mira, tira para allá, para Zombaulo. Está una chimba, miren. Qué juguete. Sí, ya todo el mundo entero, weón. ¿Quién fue de puta? ¿Qué? ¿Le vinieron para acá? No, pero ya lo estoy contándole, ¿qué es un dron, señor? No, pero ya lo estoy contándole. Por aquí vivía esta manía, ya no vivía, ya me pasó para Puerto Alcuda. Puerto Alcuda, ¿cómo fue? Soy la Guardia Civil. Ay, qué chingba, tirale un petardo de marica. ¿Te imaginas qué chingba, tener, por ejemplo, un arma aquí, y no, puh, 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 y empezaron a bombardear hasta la hija, puh, puh. O una partículita así pequeña, que llegue y haga una super explosión. Es el huevo. Mucho viento hoy. La cucha, la cucha. Chingba, como le llegó una así de arriba. Son a los que estaban ahí, ¿no? No. Ah, los que están allá. Mira, mira. Oye, marica, mira, está el huevo. Yo la escucho. Mira, mira. Mira, le está pegando la play. ¿Quién, yo? No, monstruo. Ni la tengo. Yo tomaba borita, la saqué, vea. Con el perrito. Vamos a pasarles a estos así de chimba. ¡Uy, marica! Marica, cae en estrellas. No, no. Parecía, pero no. Marica me asaró. No, ese marica me asaró a mí. ¿Pues ya sé que le iba a meter un palazo o qué? No, ya vení, trae lo que me está asarando ya.